En este vídeo especial, te sumergirás en la asombrosa historia de uno de los genios más enigmáticos y visionarios de la humanidad. Un sabio cuyas enseñanzas han permanecido ocultas para muchos, pero cuyos aportes han dejado una huella imborrable. Te invitamos a descubrir las impactantes predicciones de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, y a explorar cómo sus visiones se entrelazan con la sabiduría eterna del estoicismo. Prepárate para un viaje que desafiará tu mente y abrirá nuevas perspectivas. En este vídeo, vamos a sumergirnos en las profecías más relevantes de Cayce sobre el futuro de la humanidad y el planeta, y analizaremos cómo podemos usar las herramientas del estoicismo para navegar por estos tiempos de cambio e incertidumbre. Te invito a prestar atención a cada una de las enseñanzas que compartiré a continuación y a quedarte hasta el final. Lo que aprenderás en este vídeo puede ser una guía valiosa para toda una vida llena de conocimiento. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Aprenderemos a cultivar la resiliencia, la sabiduría y la paz interior frente a los desafíos que se avecinan. Así que si están listos para abrir sus mentes y explorar lo desconocido, quédense con nosotros. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro ebook El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Para los que desconozcan su historia, Edgar Cayce, quien vivió entre 1877 y 1945, conocido como el Profeta Durmiente, fue un médium estadounidense famoso por sus extraordinarias habilidades psíquicas. Su historia comenzó con un problema de salud, una extraña parálisis de la garganta que lo dejó casi sin voz. Incapaz de encontrar una cura tradicional, Cayce entró en un estado de trance autoinducido y, para sorpresa de todos, diagnosticó su propia dolencia y sugirió un tratamiento que lo curó por completo. Este evento despertó su inusual habilidad. En trance, Cayce podía acceder a una fuente de información que le permitía responder preguntas sobre cualquier tema, desde diagnósticos médicos hasta vidas pasadas y profecías sobre el futuro. A pesar de su limitada educación formal, en este estado Durmiente, hablaba con un lenguaje erudito y mostraba un conocimiento que no poseía conscientemente. Sus lecturas, como se les conoce, suman más de 14.000 y ofrecen una visión fascinante del potencial humano y del universo. Cayce no se consideraba a sí mismo un profeta, sino un canal de información proveniente de una fuente superior. Su legado continúa inspirando a personas de todo el mundo a explorar la espiritualidad, la metafísica y el poder de la mente subconsciente. Si bien sus predicciones y lecturas son objeto de debate y escepticismo, el impacto de Edgar Cayce en la cultura popular y en el estudio de la conciencia es innegable. 1. Aumento de los desastres naturales. Edgar Cayce, a lo largo de sus lecturas, advirtió repetidamente sobre un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales en todo el mundo. No se limitó a mencionar terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, sino que también habló de tormentas más severas, sequías prolongadas y cambios climáticos drásticos. Lo impactante es que estas predicciones, realizadas hace décadas, parecen estar materializándose ante nuestros ojos. El siglo XXI ha sido testigo de un aumento alarmante en la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Inundaciones devastadoras arrasan con comunidades enteras. Incendios forestales de magnitudes sin precedentes consumen vastas extensiones de tierra. Huracanes cada vez más potentes azotan las costas y olas de calor extremo ponen en riesgo la salud y la vida de millones de personas. Leonardo DiCaprio, el famoso actor y activista ambiental, se expresó de esta manera sobre el asunto. El cambio climático es real. Está sucediendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta nuestra especie y tenemos que trabajar colectivamente y dejar de postergar. La comunidad científica, a través de investigaciones exhaustivas y análisis de datos a largo plazo, ha llegado a un consenso abrumador. El cambio climático, impulsado principalmente por la actividad humana, es el principal responsable de la intensificación de los desastres naturales que estamos presenciando en todo el mundo. La evidencia es contundente. El aumento de la temperatura global, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos son sólo algunos de los indicadores que confirman la realidad del cambio climático. Y estos cambios tienen un impacto directo en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. La emisión de gases de efecto invernadero, provenientes de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la actividad industrial, es uno de los principales motores del cambio climático. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, provocando un aumento de la temperatura global y alterando los patrones climáticos. La deforestación, al eliminar los bosques que absorben dióxido de carbono, agrava el problema. Los árboles actúan como sumideros de carbono, absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera y liberando oxígeno. La tala indiscriminada de bosques reduce la capacidad del planeta para absorber gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. La contaminación, en sus diversas formas, también juega un papel importante. La contaminación del aire, del agua y del suelo afecta la salud de los ecosistemas y contribuye a la degradación ambiental, haciendo que el planeta sea más vulnerable a los desastres naturales. El resultado de estas acciones humanas es un clima más impredecible y peligroso. Las olas de calor son más frecuentes e intensas, las sequías se prolongan, las lluvias torrenciales causan inundaciones devastadoras y los huracanes alcanzan categorías más altas en la escala de intensidad. La intensificación de los desastres naturales no sólo tiene un impacto devastador en las comunidades afectadas, sino que también genera pérdidas económicas significativas, desplaza a millones de personas y amenaza la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable. Las predicciones de Kaiser sobre el aumento de los desastres naturales no son simplemente una coincidencia. Sirven como una advertencia, una llamada de atención para que la humanidad tome conciencia del impacto de sus acciones sobre el medio ambiente y actúe con responsabilidad para mitigar los efectos del cambio climático. Es cierto que no podemos prevenir todos los desastres naturales. La tierra es un sistema dinámico y complejo y algunos eventos, como terremotos o erupciones volcánicas, son parte de su naturaleza intrínseca. Sin embargo, aunque no podamos evitar que ocurran, sí podemos tomar medidas para minimizar su impacto y construir comunidades más resilientes, capaces de afrontar los desafíos que se avecinan. La adaptación al cambio climático es fundamental. Esto implica tomar medidas para reducir nuestra vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, las olas de calor, las sequías y las inundaciones. La adaptación puede incluir la construcción de defensas costeras, la reubicación de comunidades en zonas de riesgo, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la implementación de prácticas agrícolas resilientes al clima. Invertir en infraestructuras resilientes es otra pieza clave. Carreteras, puentes, edificios y sistemas de energía deben diseñarse y construirse para resistir eventos climáticos extremos. Esto implica utilizar materiales y técnicas de construcción que puedan soportar fuertes vientos, inundaciones y otros eventos. También es importante asegurar la redundancia en los sistemas críticos, como el suministro de agua y energía, para que en caso de un desastre se puedan mantener los servicios esenciales. La gestión sostenible de los recursos naturales es crucial para reducir nuestra vulnerabilidad a los desastres naturales. La deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua aumentan el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías. Proteger los bosques, restaurar los ecosistemas degradados y promover prácticas agrícolas sostenibles son medidas que contribuyen a la resiliencia de las comunidades. La promoción de la conciencia ambiental es esencial para que las personas comprendan la importancia de la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos. La educación ambiental fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones y promueve cambios de comportamiento que contribuyen a la resiliencia de las comunidades. Construir comunidades resilientes requiere un esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos. Es necesario invertir en infraestructuras, desarrollar planes de adaptación al cambio climático, promover la gestión sostenible de los recursos y fortalecer la conciencia ambiental. Al tomar medidas proactivas, podemos reducir nuestra vulnerabilidad a los desastres naturales y construir un futuro más seguro y sostenible para todos. Es hora de asumir la responsabilidad de nuestro papel en el planeta. Debemos dejar de actuar como si fuéramos dueños de la tierra y comenzar a actuar como sus guardianes. Es necesario un cambio de mentalidad, una transición hacia una conciencia ecológica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza y la importancia de vivir en armonía con ella. Las predicciones de Keise nos recuerdan que somos parte de un ecosistema interconectado y que nuestras acciones tienen consecuencias. Es hora de asumir la responsabilidad de nuestro papel en el planeta y trabajar juntos para crear un futuro más seguro y sostenible para todos. 2. Crisis económica y social. Edgar Keise no sólo se limitó a predecir eventos geofísicos o climáticos, sino que también se adentró en el complejo terreno de la sociedad y la economía. En sus lecturas, Keise anticipó periodos de profunda inestabilidad económica y social, marcados por una creciente desigualdad y una polarización cada vez más acentuada. Estas visiones, que podrían haber parecido lejanas en su época, resuenan con fuerza en la realidad actual. Martin Luther King, líder y activista de los derechos civiles, dijo «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Subraya la interconexión entre las luchas sociales y la necesidad de solidaridad. Nos encontramos en una era de contrastes alarmantes. Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados y la riqueza global alcanza niveles sin precedentes, la brecha entre ricos y pobres se amplía a un ritmo vertiginoso. Un porcentaje mínimo de la población, una élite privilegiada, concentra la mayor parte de los recursos, mientras que millones de personas en todo el mundo luchan día a día por cubrir sus necesidades básicas. Esta desigualdad económica no es un fenómeno nuevo, pero en las últimas décadas se ha agudizado de forma preocupante. La desigualdad económica crea un caldo de cultivo para el descontento social, la frustración y la inestabilidad. Cuando las personas perciben que el sistema económico está arreglado, que las oportunidades están desigualmente distribuidas y que sus esfuerzos no se ven recompensados, la frustración y la desconfianza en las instituciones crecen. Esta situación puede manifestarse de diversas formas, aumento de la delincuencia, protestas sociales, conflictos políticos y migraciones masivas. La desigualdad erosiona el tejido social, debilita la cohesión comunitaria y pone en riesgo la estabilidad de los sistemas democráticos. Además de sus consecuencias sociales y políticas, la desigualdad económica también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. Cuando la riqueza se concentra en la pocas manos, se reduce el consumo y la demanda agregada, lo que puede llevar a la desaceleración económica. La desigualdad también limita las oportunidades de desarrollo para las personas que viven en la pobreza, perpetuando un ciclo de desigualdad y exclusión. En paralelo a la creciente desigualdad económica, nuestras sociedades se enfrentan a otro desafío igualmente preocupante, la polarización. Las diferencias ideológicas, políticas y sociales se agudizan, creando divisiones profundas que fragmentan el tejido social y dificultan el diálogo y la cooperación. Vivimos en un mundo donde las opiniones se extreman, los matices se pierden y el otro se convierte en un enemigo. El debate público se transforma en un campo de batalla donde se busca la descalificación del adversario en lugar del entendimiento mutuo. Esta polarización se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, desde la política hasta la cultura, pasando por la religión y la identidad. Las redes sociales, si bien pueden ser herramientas poderosas para la conexión y la difusión de información, también juegan un papel importante en la amplificación de estas divisiones. Los algoritmos que controlan las plataformas digitales tienden a mostrar a los usuarios contenido que confirma sus creencias preexistentes, creando burbujas donde las personas solo interactúan con aquellos que comparten sus puntos de vista. Esto genera un peligroso círculo vicioso. Al exponernos únicamente a información que refuerza nuestras ideas, nos volvemos más intolerantes hacia las opiniones divergentes, lo que a su vez aumenta la polarización. Las redes sociales también facilitan la difusión de información falsa y discursos de odio, lo que contribuye a la creación de un clima de hostilidad y desconfianza. La polarización tiene consecuencias negativas para la democracia y la convivencia social. Dificulta la búsqueda de consensos, la toma de decisiones colectivas y la resolución pacífica de conflictos. En un ambiente polarizado, la cooperación se vuelve difícil, la empatía se erosiona y la violencia se vuelve más probable. Para contrarrestar la polarización, es necesario promover el diálogo, el respeto por la diversidad de opiniones y la búsqueda de puntos en común. La educación juega un papel fundamental en la formación de ciudadanos críticos y tolerantes, sociales, capaces de comprender diferentes perspectivas y construir puentes entre las diferencias. También es importante que las plataformas digitales asuman su responsabilidad en la lucha contra la polarización. Deben implementar mecanismos para evitar la creación de burbujas informativas, combatir la desinformación y promover el debate constructivo. Cayce advirtió sobre los peligros de esta creciente polarización, que puede conducir a la fragmentación social, el conflicto y la inestabilidad política. La falta de un terreno común, la incapacidad de encontrar puntos de encuentro y la demonización del otro erosionan el tejido social y dificultan la construcción de un futuro compartido. La visión de Cayce nos desafía a repensar nuestras prioridades y a construir sociedades más justas, cohesionadas y solidarias. Nos recuerda que el progreso verdadero no se mide sólo en términos económicos, sino también en términos de bienestar social, justicia y sostenibilidad. Es una invitación a trabajar juntos, con un espíritu de cooperación y solidaridad, para crear un futuro donde todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial y vivir una vida plena. Quiero que tomes un momento para detenerte y reflexionar sobre lo que acabas de escuchar. Respira profundamente y piensa en cómo estas lecciones impactan tu vida. Si deseas agradecer por este contenido, la mejor manera es dejando un comentario ahora mismo sobre cómo te ha ayudado, o compartiendo este video con alguien que aprecies. Continuemos. 3. Despertar espiritual. En una época marcada por el materialismo y el avance tecnológico, Edgar Cayce vislumbró una paradoja, un despertar espiritual sin precedentes. Predijo que, en medio del ruido y la confusión del mundo moderno, la humanidad experimentaría una profunda necesidad de conectar con algo más grande que sí misma, una búsqueda de sentido y trascendencia que se manifestaría en un creciente interés por la espiritualidad y el desarrollo personal. Y en efecto, hoy somos testigos de este fenómeno. Cada vez más personas se alejan de los dogmas tradicionales y buscan respuestas en su interior, explorando diversas prácticas y caminos espirituales. La meditación, el yoga, el mindfulness y otras disciplinas que promueven la introspección y el autoconocimiento, experimentan un auge sin precedentes. Este éxodo espiritual no implica necesariamente un rechazo a la religión, sino una apertura hacia nuevas formas de conexión con lo sagrado, con lo trascendente. Las personas buscan respuestas en su interior, en la sabiduría ancestral de diversas culturas, en la conexión con la naturaleza y en prácticas que promueven la introspección y el autoconocimiento. Carl Jung, el reconocido médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, dijo, tu visión se aclarará sólo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La meditación, con sus raíces milenarias en Oriente, se ha convertido en una herramienta popular para aquietar la mente, reducir el estrés y cultivar la paz interior. El yoga, con su combinación de posturas físicas, control de la respiración y meditación, ofrece un camino integral para el bienestar físico, mental y espiritual. El mindfulness, con su enfoque en la atención plena al momento presente, nos ayuda a desarrollar la conciencia y a vivir con mayor plenitud. Estas disciplinas, junto con otras como el reiki, el tai chi, la terapia de sonido y diversas formas de chamanismo, experimentan un auge sin precedentes. Libros, talleres, retiros y aplicaciones móviles acercan estas prácticas a un público cada vez más amplio, democratizando el acceso a herramientas que antes estaban reservadas a unos pocos. El despertar espiritual que estamos experimentando a nivel global es un fenómeno multifacético que va más allá de la simple búsqueda de paz interior o bienestar personal. Si bien estas son motivaciones importantes, existe también un anhelo profundo por conectar con una dimensión más profunda de la existencia, por trascender lo cotidiano y comprender el propósito de la vida y el papel que cada uno juega en el vasto universo. En un mundo dominado por la razón y la ciencia, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, surge una necesidad de explorar preguntas existenciales que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede responder. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe algo más allá de la materia? Estas preguntas, que han inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, impulsan a las personas a buscar respuestas en tradiciones espirituales, filosofías y prácticas que exploran la naturaleza de la conciencia, la energía, la reencarnación y la interconexión entre todos los seres. La conciencia, ese misterio que nos permite percibir, pensar y sentir, se convierte en un foco de interés. ¿Es la conciencia un producto del cerebro o algo que lo trasciende? ¿Existe una conciencia colectiva que nos une a todos? ¿Qué sucede con la conciencia después de la muerte? La interconexión entre todos los seres, la idea de que formamos parte de una red invisible que nos une a todos, se vuelve una fuente de inspiración para cultivar la compasión, la empatía y la responsabilidad hacia los demás y hacia el planeta. Este despertar espiritual es una búsqueda de significado, una exploración de lo desconocido, un viaje hacia las profundidades del ser. Es un anhelo por conectar con algo más grande que nosotros mismos, por comprender nuestro lugar en el universo y encontrar un propósito que dé sentido a nuestras vidas. El renacimiento espiritual que estamos presenciando, si bien es un fenómeno esperanzador, no está exento de desafíos y riesgos que es importante reconocer y abordar con discernimiento. Uno de los desafíos más evidentes es la proliferación de gurús y maestros espirituales autoproclamados, que aprovechan la búsqueda de sentido de las personas para su propio beneficio. Es fundamental ser críticos y cautelosos, investigando la trayectoria y las credenciales de quienes se presentan como guías espirituales y evitando caer en sectas o movimientos que promueven la dependencia y el control. Otro riesgo es la comercialización de la espiritualidad. En un mundo consumista, la espiritualidad se ha convertido en un producto más que se vende y se consume. Retiros de lujo, productos mágicos y experiencias espirituales instagrameables proliferan en el mercado, desvirtuando la esencia de la búsqueda espiritual. Es importante recordar que la espiritualidad no se compra ni se vende, sino que se cultiva a través de la práctica, la reflexión y el compromiso personal. Las predicciones de Kaise sobre el despertar espiritual nos invitan a mirar más allá de lo material y a explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser. En un mundo cada vez más complejo e incierto, la espiritualidad puede ser una brújula que nos guíe hacia la paz interior, la sabiduría y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. 4. Avances en la salud. Edgar Kaise, a pesar de no tener formación médica, ofreció a través de sus lecturas una visión sorprendentemente progresista sobre la salud y la curación. Anticipó avances médicos significativos, muchos de los cuales se están haciendo realidad en la actualidad. Uno de los aspectos más fascinantes de sus predicciones fue el énfasis en el uso de la energía y la vibración para la curación, un concepto que en su época era considerado poco convencional, pero que hoy en día está ganando terreno en la medicina. En sus lecturas, Kaise afirmaba que las enfermedades se originan por desequilibrios en el flujo de energía vital que recorre el cuerpo. Estos desequilibrios podían ser causados por factores físicos, como una mala alimentación o la falta de ejercicio, pero también por factores emocionales, como el estrés, la ansiedad o las emociones reprimidas. Incluso, Kaise mencionaba la influencia de experiencias de vidas pasadas en la salud actual de las personas. Sus lecturas a menudo recomendaban terapias que buscaban restaurar la armonía energética del cuerpo, como la imposición de manos, la terapia de luz, el uso de imanes y la aplicación de vibraciones sonoras. La Organización Mundial de la Salud en la definición integral de la salud dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Destacando la importancia de abordar todos los aspectos del ser humano. En la actualidad, la medicina energética y las terapias alternativas están experimentando un auge sin precedentes. Disciplinas como la acupuntura, el reiki, la terapia de biocampo y la terapia de sonido se utilizan cada vez más como complemento a la medicina convencional, para aliviar el dolor, reducir el estrés y promover la curación. Durante mucho tiempo, las terapias energéticas recomendadas por Edgar Cayce fueron consideradas alternativas o complementarias, situadas en los márgenes de la medicina convencional. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia moderna ha comenzado a explorar los mecanismos que subyacen a estas terapias, abriendo un nuevo campo de investigación que promete revolucionar nuestra comprensión de la salud y la curación. Uno de los avances más significativos ha sido el reconocimiento de que el cuerpo humano es mucho más que un conjunto de órganos y tejidos. Es también un sistema energético complejo, con campos electromagnéticos y flujos de energía sutil, que regulan funciones vitales e influyen en nuestra salud. Estudios científicos han demostrado que la energía sutil del cuerpo, como la que se mide en electrocardiogramas ECG y electroencefalogramas EEG, puede verse afectada por campos electromagnéticos y vibraciones. Esto significa que terapias como la imposición de manos, el reiki, la acupuntura y la terapia de sonido pueden influir en el campo energético del cuerpo, promoviendo el equilibrio y la curación. La terapia de luz, por ejemplo, se utiliza con éxito para tratar la depresión estacional y algunos trastornos de la piel. La luz, en determinadas longitudes de onda, puede estimular la producción de hormonas y neurotransmisores, regular el ritmo circadiano y promover la regeneración celular. La terapia de sonido también está siendo investigada por sus efectos en la reducción del dolor, la ansiedad y el estrés. Las vibraciones sonoras pueden influir en las ondas cerebrales, promoviendo estados de relajación y bienestar. Estudios han demostrado que la música y los sonidos específicos pueden reducir la presión arterial, mejorar la calidad del sueño y estimular el sistema inmunológico. La ciencia moderna está empezando a desentrañar los mecanismos por los cuales las terapias energéticas interactúan con el cuerpo humano. La biofísica, la neurociencia y la psicología se unen para explorar el impacto de la energía en la salud y la enfermedad. Este creciente interés científico en las terapias energéticas es un paso importante hacia una visión más integral de la salud, que reconoce la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Las predicciones de Keise, que en su época parecían adelantadas a su tiempo, están siendo confirmadas por la ciencia moderna, abriendo un nuevo camino hacia una medicina más holística y personalizada. Las predicciones de Keise sobre los avances en la salud nos invitan a ampliar nuestra visión sobre la curación y a reconocer la importancia de integrar diferentes enfoques para el bienestar. La medicina del futuro, tal como la vislumbró Keise, se basa en una comprensión holística del ser humano, que considera tanto los aspectos físicos como los energéticos y espirituales. La visión de Keise nos invita a ser protagonistas de nuestra propia salud, a tomar conciencia de nuestros hábitos y emociones y a buscar un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Nos anima a explorar diferentes caminos de curación y a confiar en la sabiduría innata del cuerpo. Ahora te invito a que te detengas por un momento y reflexiones sobre todos esos genios desconocidos, como Edgar Keise, cuyas habilidades han transformado el curso de la humanidad, pero de los que tan pocos han oído hablar. Hoy te traemos la fascinante historia de este visionario como parte de nuestra misión de ofrecer siempre contenido fresco y revelador a nuestra valiosa audiencia. Imagina la época en la que nació el estoicismo, un tiempo lleno de secretos y relatos míticos que permanecen ocultos bajo las sombras del pasado. En nuestro canal creemos firmemente en el valor de estos fenómenos y estamos decididos a desenterrar estas historias para compartirlas contigo. Si este tipo de contenido resuena contigo, queremos invitarte a dejar tu marca en esta comunidad. Comenta el video con un soy estoico y haz que tu valiosa voz se sume a la de todos los que, como tú, buscan la sabiduría y la verdad en cada rincón del conocimiento. 5. Importancia de la cooperación internacional. Edgar Keise, con su visión del futuro, no sólo predijo desafíos para la humanidad, sino que también ofreció claves para superarlos. Una de las más importantes fue su insistencia en la necesidad de la cooperación internacional. Keise visualizó un mundo interconectado, donde los problemas globales requerirían soluciones globales y donde la colaboración entre naciones sería esencial para el progreso y la supervivencia de la humanidad. En su época, marcada por las guerras mundiales y las tensiones geopolíticas, esta idea de cooperación global podía parecer utópica. Sin embargo, hoy en día, la interdependencia global es una realidad innegable. Los desafíos que enfrentamos, como el cambio climático, las pandemias, la pobreza, la desigualdad y los conflictos armados, no respetan fronteras nacionales y requieren de un esfuerzo conjunto para ser abordados. El Papa Francisco, líder religioso de la Iglesia Católica, dice, Más que una era de cambio, vivimos un cambio de era. Nos llama a adaptarnos a un mundo globalizado e interdependiente. Imaginó un mundo donde la ciencia se utilizara para el bien común, donde la tecnología sirviera para mejorar la calidad de vida de todas las personas y donde la cultura celebrara la diversidad y promoviera el entendimiento mutuo. Un mundo donde la colaboración permitiera a la humanidad alcanzar su máximo potencial, creando una civilización global basada en la paz, la justicia y la prosperidad compartida. Cayce visualizó organizaciones internacionales fuertes y eficientes, capaces de coordinar esfuerzos globales para abordar los desafíos comunes. Imaginó un sistema de gobernanza global que promoviera la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos. La necesidad de colaboración en temas como el cambio climático es un ejemplo claro de la relevancia de esta predicción. El cambio climático no respeta fronteras. Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de cualquier rincón del planeta contribuyen al calentamiento global y a la alteración de los patrones climáticos a nivel mundial. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver este problema por sí solo. Se requiere de un esfuerzo coordinado y solidario entre todas las naciones para mitigar los efectos del cambio climático y construir un futuro sostenible. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es un paso fundamental. Esto implica transitar hacia fuentes de energía limpia y renovable, mejorar la eficiencia energética, promover el transporte sostenible y adoptar prácticas agrícolas y industriales más respetuosas con el medio ambiente. Para lograr estas metas, se necesita la cooperación entre los países para compartir tecnologías, financiar proyectos de desarrollo sostenible e implementar políticas que incentiven la reducción de emisiones. La adaptación a los impactos del cambio climático es otro aspecto crucial. El aumento del nivel del mar, las olas de calor, las sequías, las inundaciones y otros eventos climáticos extremos ya están afectando a comunidades en todo el mundo. La cooperación internacional es esencial para ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a estos impactos, a través de la construcción de infraestructuras resilientes, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la implementación de prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático. La transición hacia un modelo de desarrollo sostenible es un desafío complejo que requiere la participación de todos los actores, gobiernos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos. La cooperación internacional es fundamental para compartir conocimientos, tecnologías y buenas prácticas que aceleren esta transición. La cooperación internacional también es fundamental para prevenir y responder a las pandemias. La experiencia del coronavirus nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de la cooperación en diferentes áreas. Compartir información. La rápida y transparente comunicación de información sobre la aparición de nuevos brotes es crucial para activar una respuesta internacional coordinada. Durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, OMS, jugó un papel fundamental en la recopilación y difusión de información sobre el virus, sus variantes y su propagación. Sin embargo, también se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica a nivel global y mejorar la coordinación entre los países para compartir información de manera oportuna y eficiente. Desarrollar vacunas y tratamientos. La rápida y equitativa distribución de vacunas y tratamientos es esencial para controlar la propagación de una pandemia y reducir su impacto. La cooperación internacional es fundamental para financiar la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos, así como para garantizar su acceso equitativo a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. La pandemia del coronavirus puso de manifiesto las desigualdades en el acceso a las vacunas, con los países ricos acaparando la mayor parte de las dosis y los países pobres quedando rezagados. Coordinar medidas de salud pública, la implementación de medidas de salud pública, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y las restricciones de viaje, es esencial para frenar la propagación de una pandemia. La cooperación internacional es crucial para coordinar estas medidas a nivel global y evitar que las acciones de un país socaven los esfuerzos de otros. Durante la pandemia se observaron diferentes enfoques y niveles de cumplimiento de las medidas de salud pública, lo que dificultó el control de la pandemia a nivel global. La cooperación internacional es fundamental para construir un sistema de salud global más resiliente y preparado para enfrentar futuras pandemias. Esto implica fortalecer la OMS y otras organizaciones internacionales, invertir en sistemas de vigilancia epidemiológica, promover la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos y garantizar el acceso equitativo a la salud para todos. En un mundo cada vez más polarizado, la visión de Keise sobre la cooperación internacional cobra aún mayor relevancia. Es necesario superar las divisiones y los nacionalismos estrechos para construir un futuro basado en la solidaridad, el entendimiento mutuo y la búsqueda del bien común. Las predicciones de Keise nos recuerdan que somos una sola humanidad, compartiendo un destino común. En un mundo donde los desafíos parecen abrumarnos, las predicciones de Keise nos infunden esperanza y nos llaman a la acción. Nos recuerdan que, a pesar de las dificultades, tenemos el poder de construir un futuro mejor. Un futuro donde la cooperación, la solidaridad y el entendimiento mutuo guíen nuestros pasos hacia una humanidad unida y en paz consigo misma y con el planeta. 6. Desarrollo de habilidades psíquicas Edgar Keise, a través de sus lecturas, no sólo exploró el pasado y el futuro de la humanidad, sino que también se adentró en el potencial latente de la mente humana. Una de sus predicciones más intrigantes fue la del desarrollo de habilidades psíquicas e intuitivas en la humanidad. Keise creía que todos poseemos capacidades extrasensoriales, como la telepatía, la clarividencia y la precognición, que con el tiempo se volverían más comunes y accesibles. En su visión, este desarrollo no sería un fenómeno aislado, sino una evolución natural de la conciencia humana. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestra conexión con el universo y de la naturaleza profunda de la realidad, nuestras habilidades psíquicas se fortalecerían y se manifestarían con mayor claridad. Albert Einstein, el físico más conocido del siglo XX dijo, el intelecto tiene poco que ver en el camino hacia el descubrimiento. Hay un salto en la conciencia, llámalo intuición o como quieras, y la solución llega a ti, y no sabes cómo ni por qué. Einstein describe la intuición como un salto en la conciencia que nos permite acceder a nuevas ideas y soluciones. En la actualidad, somos testigos de un creciente interés por el desarrollo de la intuición y la conexión mente-cuerpo, un fenómeno que se alinea con las predicciones de Edgar Keise sobre la expansión de las capacidades psíquicas e intuitivas de la humanidad. En un mundo cada vez más complejo y acelerado, las personas buscan reconectar con su sabiduría interior, con esa voz sutil que guía y orienta en la toma de decisiones y en la comprensión de la realidad. La intuición, esa capacidad de percibir información más allá de los sentidos físicos, se manifiesta como un conocimiento o una sensación que surge de forma espontánea, sin un razonamiento lógico aparente. Es una brújula interna que nos guía hacia lo que es correcto y verdadero para nosotros. La meditación, con sus diversas técnicas y tradiciones, se ha convertido en una herramienta fundamental para cultivar la intuición. Al aquietar la mente y reducir el ruido de los pensamientos, la meditación nos permite acceder a estados de conciencia más profundos, donde la intuición puede emerger con mayor claridad. En la quietud y el silencio interior, podemos sintonizar con esa voz sutil que nos habla desde lo más profundo de nuestro ser. La conexión mente-cuerpo, a través de prácticas como el yoga, el tai chi, el qigong o la danza consciente, también contribuye al desarrollo de la intuición. Estas prácticas nos ayudan a tomar conciencia de las sensaciones y las señales que nos envía nuestro cuerpo, aumentando nuestra sensibilidad y percepción. Al sintonizar con el lenguaje del cuerpo, podemos acceder a una fuente de información valiosa que complementa el conocimiento racional. El yoga, con sus posturas, asanas, técnicas de respiración, pranayama y meditación, promueve la armonía entre el cuerpo y la mente, creando un estado de equilibrio que favorece la intuición. El tai chi y el qigong, con sus movimientos lentos y fluidos, cultivan la energía vital y la sensibilidad hacia el entorno. La danza consciente, con su expresión libre y creativa, nos conecta con nuestra intuición a través del movimiento. Al cultivar la intuición y la conexión mente-cuerpo, despertamos una forma de conocimiento que complementa la razón y nos permite acceder a una comprensión más holística de la realidad. Nos abrimos a la posibilidad de percibir sutilezas y conexiones que antes pasaban desapercibidas y de tomar decisiones más acertadas y alineadas con nuestra verdad interior. El estudio de las habilidades psíquicas ha sido, durante mucho tiempo, un territorio relegado a los márgenes de la ciencia convencional. La dificultad para replicar los fenómenos psíquicos en condiciones controladas, la falta de un marco teórico sólido y el escepticismo generalizado han dificultado la investigación en este campo. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a acercarse al estudio de las habilidades psíquicas con una mente más abierta, explorando los mecanismos que podrían subyacer a fenómenos como la percepción extrasensorial, la telepatía y la precognición. La neurociencia, con sus avances en el estudio del cerebro y la conciencia, está empezando a arrojar luz sobre algunos de los procesos que podrían estar involucrados en las habilidades psíquicas. Investigaciones sobre la plasticidad cerebral, la neurogénesis y la comunicación interemisférica sugieren que el cerebro tiene un potencial mucho mayor del que imaginamos y que podría ser capaz de percibir y procesar información de formas que aún no comprendemos completamente. La parapsicología, a pesar de las controversias que la rodean, ha acumulado una gran cantidad de evidencia sobre fenómenos psíquicos a través de experimentos y estudios de caso. Si bien muchos de estos estudios han sido cuestionados por sus metodologías, algunos han mostrado resultados estadísticamente significativos que sugieren la existencia de habilidades psíquicas. Estudios sobre la percepción extrasensorial, PES, que incluye la telepatía, la clarividencia y la precognición, sugieren que la mente humana puede acceder a información que va más allá de los canales sensoriales convencionales. La telepatía, la comunicación de mente a mente, ha sido estudiada en experimentos donde los participantes intentan transmitir y recibir información sin utilizar los sentidos físicos. La clarividencia, la capacidad de percibir objetos o eventos a distancia, ha sido investigada en experimentos donde los participantes intentan describir lugares o situaciones que no pueden ver directamente. La precognición, la capacidad de conocer eventos futuros, ha sido estudiada en experimentos donde los participantes intentan predecir resultados aleatorios o eventos futuros. Si bien la ciencia aún no ha podido explicar completamente las habilidades psíquicas, la investigación en campos como la neurociencia y la parapsicología está abriendo nuevas vías de exploración. Los avances en la tecnología de neuroimagen y el desarrollo de métodos de investigación más rigurosos están permitiendo estudiar los fenómenos psíquicos con mayor precisión. Cayce creía que todos poseemos capacidades latentes que con el tiempo y el desarrollo adecuado nos permitirán acceder a una comprensión más profunda de nosotros mismos, de los demás y del universo que nos rodea. Habilidades como la telepatía, la clarividencia, la precognición y la intuición, que hoy en día pueden parecer extraordinarias, podrían convertirse en algo común en el futuro, a medida que la humanidad evolucione en conciencia. Cultivar nuestra intuición es el primer paso en este viaje de autodescubrimiento. La intuición es esa voz interior que nos guía, nos advierte y nos inspira. Es una forma de conocimiento que va más allá de la lógica y el razonamiento, una sabiduría profunda que reside en nuestro interior. A través de la meditación, la atención plena y la conexión con nuestro cuerpo, podemos aquietar la mente y escuchar la voz sutil de la intuición. Expandir nuestra conciencia es otro paso fundamental. La conciencia es la capacidad de percibir, comprender y experimentar la realidad en su totalidad. Al expandir nuestra conciencia, trascendemos los límites del ego y nos abrimos a una comprensión más amplia de nosotros mismos, de los demás y del universo. Prácticas como la meditación, el yoga, la contemplación de la naturaleza y el estudio de filosofías y tradiciones espirituales nos ayudan a expandir nuestra conciencia y a conectar con una realidad más profunda. A medida que cultivamos nuestra intuición y expandimos nuestra conciencia, accedemos a una comprensión más profunda de quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida y cómo podemos contribuir al bienestar del mundo. Desarrollamos empatía y compasión, comprendiendo las motivaciones y las experiencias de los demás. Nos conectamos con la inteligencia y la sabiduría del universo, reconociendo la interconexión entre todos los seres y la unidad esencial que nos une. En un mundo cada vez más complejo e incierto, las habilidades psíquicas pueden ser una herramienta valiosa para navegar por la vida, tomar decisiones más acertadas y conectar con una realidad más amplia. La visión de Cayce nos inspira a despertar nuestro potencial ilimitado y a crear un futuro donde la humanidad pueda vivir en armonía consigo misma y con el universo. 7. Avances tecnológicos. Edgar Cayce, a pesar de vivir en una época donde la tecnología era rudimentaria en comparación con la actual, demostró una sorprendente capacidad para vislumbrar el futuro tecnológico. Sus lecturas anticipan invenciones que hoy damos por sentadas, como el internet y la tecnología láser, revelando una visión futurista que asombra por su precisión. En una época donde la comunicación se limitaba al teléfono y la radio, Cayce habló de un sistema global de información que conectaría a las personas de todo el mundo. Describió una red invisible que permitiría el acceso instantáneo a información y comunicación. Una descripción que se asemeja asombrosamente al internet que hoy conocemos. Edgar Cayce, con su asombrosa capacidad de acceder a información más allá de su tiempo, anticipó el desarrollo de la tecnología láser mucho antes de que se hiciera realidad. En sus lecturas, realizadas décadas antes de que el primer láser fuera inventado en 1960, Cayce habló de rayos de luz con propiedades especiales, capaces de realizar tareas que en aquel entonces parecían ciencia ficción. Cayce describió estos rayos de luz como haces de energía concentrada, con la capacidad de cortar, soldar, cauterizar y estimular tejidos. Visualizó su uso en diversas aplicaciones, desde la medicina hasta la industria, pasando por la comunicación y la investigación científica. Hoy en día, podemos comprobar la precisión de sus predicciones, ya que el láser se ha convertido en una herramienta fundamental en numerosos campos. Steve Jobs, el visionario fundador de Apple, dijo, la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs confiaba en el potencial humano para utilizar la tecnología de forma creativa y positiva. La medicina ha experimentado una revolución gracias a la incorporación de la tecnología láser, una herramienta que Edgar Cayce predijo con asombrosa precisión décadas antes de su desarrollo. La precisión y versatilidad del láser han transformado la cirugía, permitiendo realizar procedimientos menos invasivos, con menor riesgo de complicaciones y tiempos de recuperación más rápidos. En la actualidad, el láser se utiliza en una amplia gama de especialidades médicas, incluyendo cirugía general. El láser permite realizar incisiones con una precisión milimétrica, minimizando el daño a los tejidos circundantes y reduciendo la pérdida de sangre. Se utiliza en procedimientos como la remoción de tumores, la cirugía laparoscópica y la cirugía de la obesidad. Oftalmología. El láser ha revolucionado el tratamiento de enfermedades oculares, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Las cirugías LASIC y PRK, por ejemplo, utilizan láseres para corregir la forma de la córnea y mejorar la visión. El láser también se utiliza para tratar el glaucoma, las cataratas y la retinopatía diabética. Dermatología. El láser es una herramienta eficaz para tratar una variedad de afecciones de la piel, como manchas, arrugas, cicatrices, acné y tatuajes. Los diferentes tipos de láser permiten tratar diferentes problemas de la piel con precisión y efectividad. Cardiología. El láser se utiliza en procedimientos como la angioplastia, donde se introduce un catéter con un láser en las arterias para eliminar obstrucciones y mejorar el flujo sanguíneo. Neurocirugía. El láser permite realizar cirugías cerebrales con mayor precisión y menor riesgo de dañar tejidos sanos. Se utiliza en la remoción de tumores cerebrales y en el tratamiento de enfermedades como la epilepsia. Odontología. El láser se utiliza para tratar caries, blanquear dientes, realizar cirugías de encías y remover tejidos con mayor precisión y menor dolor. La precisión del láser permite a los cirujanos trabajar con un control milimétrico, minimizando el daño a los tejidos circundantes y reduciendo el riesgo de complicaciones. Esto se traduce en procedimientos menos invasivos, con menor dolor, cicatrices más pequeñas y tiempos de recuperación más rápidos. La revolución en las telecomunicaciones que hemos experimentado en las últimas décadas no sería posible sin la tecnología láser, una innovación que Edgar Cayce predijo con asombrosa precisión. El láser ha transformado la forma en que nos comunicamos, permitiendo la transmisión de datos a velocidades increíbles a través de fibras ópticas, haciendo realidad la comunicación global instantánea que hoy disfrutamos. Las fibras ópticas son hilos de vidrio o plástico muy finos que transportan información en forma de luz. La reflexión de la luz como datos digitales. La precisión del láser permite leer grandes cantidades de información en un espacio reducido, haciendo posible el almacenamiento de música, películas y otros datos en estos discos. Impresoras láser. Las impresoras láser utilizan un láser para escribir la imagen o el texto que se va a imprimir en un tambor fotosensible. El láser crea una imagen electrostática en el tambor que atrae el tóner, un polvo fino, que luego se transfiere al papel. Las impresoras láser ofrecen una alta calidad de impresión, velocidad y eficiencia, lo que las convierte en una herramienta indispensable en hogares y oficinas. Además de estas aplicaciones, el láser se utiliza en otros dispositivos informáticos, como los escáneres y los ratones ópticos. Los escáneres utilizan un láser para leer imágenes y documentos y convertirlos en archivos digitales. Los ratones ópticos utilizan un láser para detectar el movimiento y transmitirlo al ordenador. La capacidad del láser para leer y escribir datos con gran precisión y velocidad lo convierte en una tecnología clave en el mundo digital. Permite el almacenamiento y la transmisión de grandes cantidades de información de forma eficiente y fiable. El láser ha revolucionado la industria manufacturera, ofreciendo una precisión, velocidad y versatilidad imposibles de alcanzar con métodos tradicionales. Edgar Cayce, con su visión futurista, predijo la importancia que esta tecnología tendría en la producción de una amplia gama de productos, desde automóviles y aviones hasta electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Corte láser. El láser permite cortar materiales con una precisión milimétrica, sin deformarlos ni generar rebabas. Se puede utilizar para cortar metales, plásticos, madera, tela y otros materiales, con un alto grado de detalle y rapidez. En la industria automotriz, el láser se utiliza para cortar piezas de carrocería con gran precisión, mientras que en la industria aeronáutica se emplea para cortar componentes de aviones con un alto grado de complejidad. Grabado láser. El láser permite grabar diseños, logotipos y textos en una gran variedad de materiales, con una alta resolución y permanencia. Se utiliza para personalizar productos, crear marcas de seguridad y decorar objetos. En la industria de la moda, el láser se utiliza para grabar diseños en prendas de vestir y accesorios, mientras que en la industria de la publicidad se emplea para crear rótulos y paneles luminosos. Edgar Cayce, con su capacidad visionaria, no sólo predijo tecnologías que hoy son parte de nuestra vida cotidiana, como el internet y el láser, sino que también se aventuró a describir innovaciones que aún se encuentran en etapas de desarrollo o que pertenecen al reino de la ciencia ficción. Sus predicciones, en este sentido, nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad. Edgar Cayce, con su asombrosa capacidad de anticipar el futuro, habló en sus lecturas de dispositivos que podrían leer la mente, capaces de decodificar los pensamientos y traducirlos en acciones concretas. Esta idea, que en la primera mitad del siglo XX parecía pertenecer al reino de la ciencia ficción, hoy en día se está convirtiendo en una realidad gracias al desarrollo de la interfaz cerebro-computadora, BCI. La BCI es un campo de investigación en auge que busca establecer una comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas. A través de electrodos colocados en el cuero cabelludo o implantados directamente en el cerebro, los dispositivos BCI pueden registrar la actividad eléctrica del cerebro e interpretar las intenciones del usuario. Esta información se utiliza para controlar dispositivos externos, como ordenadores, prótesis, sillas de ruedas y otros dispositivos. Las aplicaciones de la BCI son numerosas y prometedoras. Personas con discapacidades. La BCI ofrece una nueva esperanza para personas con parálisis o otras discapacidades que limitan su movilidad o comunicación. Les permite controlar prótesis robóticas con el pensamiento, escribir mensajes en un ordenador o navegar por internet con la mente. Control de dispositivos. La BCI puede utilizarse para controlar dispositivos con la mente, como electrodomésticos, luces, sistemas de entretenimiento y vehículos. Esto podría simplificar nuestras vidas y hacerlas más accesibles. Neurociencia y medicina. La BCI es una herramienta valiosa para la investigación en neurociencia, permitiendo estudiar el funcionamiento del cerebro y desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades neurológicas. Comunicación y expresión. La BCI podría revolucionar la forma en que nos comunicamos, permitiendo transmitir pensamientos y emociones directamente de mente a mente. Si bien la tecnología BCI aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, los avances en neurociencia, ingeniería e informática están acelerando su progreso. En el futuro, es probable que la BCI se convierta en una tecnología omnipresente, transformando la forma en que interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Edgar Cayce, en sus visionarias lecturas, no sólo anticipó tecnologías que hoy son comunes, sino que también vislumbró un futuro donde las máquinas voladoras operarían con principios que desafiaban los conocimientos de su época. Esta predicción, formulada en un tiempo donde la aviación se basaba en motores de combustión interna y la propulsión a chorro apenas comenzaba a desarrollarse, puede interpretarse como una anticipación de nuevas formas de propulsión que podrían revolucionar la aviación y la exploración espacial en el futuro. Cayce describió, fuerzas que contrarrestarían la gravedad y energías que impulsarían las naves sin necesidad de combustibles convencionales. Si bien en su tiempo estas ideas parecían extravagantes, hoy en día la ciencia explora diversas tecnologías que podrían hacer realidad la visión de Cayce. Propulsión iónica. Esta tecnología utiliza campos eléctricos para acelerar iones y generar empuje. Aunque la fuerza generada es pequeña, es muy eficiente en el consumo de combustible y puede mantenerse durante largos periodos de tiempo, lo que la hace ideal para viajes espaciales de larga distancia. Sondas espaciales como Deep Space One y Dawn ya han utilizado la propulsión iónica con éxito. Fusión nuclear. La fusión nuclear, el proceso que alimenta al Sol, podría proporcionar una fuente de energía prácticamente ilimitada para las naves espaciales. Si bien la tecnología aún se encuentra en desarrollo, los avances en los últimos años han sido significativos. La fusión nuclear podría permitir viajes espaciales a velocidades mucho mayores que las actuales, abriendo la posibilidad de explorar sistemas estelares distantes. Las predicciones de Cayce sobre máquinas voladoras con principios diferentes a los conocidos nos invitan a imaginar un futuro donde la aviación y la exploración espacial se transformen radicalmente. Nos recuerdan que la ciencia y la tecnología están en constante evolución y que las posibilidades son ilimitadas. A medida que la humanidad continúa explorando los misterios del universo, es probable que descubramos nuevas formas de propulsión que hagan realidad las visiones de Cayce. La visión ética y humanista de Cayce nos interpela a reflexionar sobre el uso que hacemos de la tecnología y a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Nos recuerda que la tecnología es un medio, no un fin, y que su valor reside en su capacidad para mejorar la vida humana y contribuir al bienestar de todos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la tecnología se utilice para construir un futuro más justo, pacífico y sostenible. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario para que YouTube sepa que este tipo de contenido es útil para personas como tú. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Así podremos seguir creando más videos como este en el futuro.